Todavía hasta el jueves, amigos del auditorio, en la comunidad de La Luz se cumplían cerca de 8 meses. De que cerca de 33 familias, que son los usuarios, no significa que son las que existan ahí en ese lugar, no tenían agua potable. ¿Por qué? Bueno, pues por una situación de indolencia, específicamente de las autoridades municipales y específicamente de la Dirección de Desarrollo Social y específicamente de la encargada de los programas hidráulicos, hídricos. Le comento, le señalo, le preciso que en este lugar, amigos del auditorio, los vecinos tenían que estar acarreando agua desde otros sitios para contar precisamente con el suministro del vital líquido. Si tienen un pequeño pocito que es con el que tomaban agua potabilizada, que la potabilizan y bueno, pues se la venden ahí a la mayor parte de los vecinos. Pero la molestia de los vecinos de aquí, de este lugar, es que ni le solucionaban, ni los dejaban solucionar. De tal manera que hace aproximadamente un mes, el Comité del Agua, en conjunto con los vecinos, tomaron la determinación de ellos mismos contratar precisamente empresas. Les detallo todo esto en una crónica que le hicimos y luego la entrevista, específicamente de la señora Mari Martínez. A esto es hasta, digamos, hasta el jueves. Pasado por la tarde, obviamente yo no vine el viernes, ¿verdad? Yo no vine el viernes, pero esto es lo que se tenía en esta comunidad. Ocho meses, chato, sin agua. Ocho meses y siguen, y ahorita les voy a decir porque siguen sin agua, pero ocho meses sin agua, en una indolencia de la Dirección de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque contratan empresas de esas, de los que llegan y le dicen a la ingeniero, al ingeniero, ahí te llevo, ahí te doy tu pachucho. Ya ve que el regidor jovencito, dijimos que se llamaba Pepito, Josecito, no sé cómo se llama, Manuelito. Ya ves que él siendo regidor todavía sigue vendiendo tubos de bolis solares, porque era el encargado del programa de los bolis solares. No, hombre, chingada, pura corrupción de la vil madre, ¿no? Pero bueno, estos son los detalles. Y ya vean para los ocho meses que en esta comunidad de La Luz, una comunidad que tiene 35 usuarios del agua y que también es una de las más expulsoras de gente hacia los Estados Unidos, enclavada con rumbo a la salida a Jerez de García Salinas, desde la cabecera municipal del municipio de Pernillo, no cuentan ni tienen agua. A pesar de que los habitantes de este lugar y el Comité del Agua Potable han estado exigiendo a las autoridades municipales, que les vengan para que coloquen una de las bombas que suministró precisamente el municipio, incluso previo, antes de que muriera Juan Pérez Guardado, se hizo esta observación. Los visitantes o los vecinos invirtieron recursos económicos precisamente para traer una pipa que les dotara la posibilidad de perforar más, cepillar el pozo. Y bueno, se prometió que esta semana pasada se iba por parte de la presidencia municipal a instalar la bomba, que se iba a reparar o que se iba a sustituir precisamente como vínculo de garantía de lo que se tenía. Pero vemos hoy en día que la tubería no tiene nada, El pozo sigue tapado y la comunidad, la comunidad del Rancho La Luz, sin agua todavía. Es algo que llama la atención la incapacidad que tiene el municipio de Pernillo. Yo no sé si tengo un departamento jurídico, la Dirección de Desarrollo Social, pero lo que sí sé es que esta comunidad, los habitantes, siguen sufriendo precisamente por el suministro de agua. Tener en cuenta la presidencia municipal se ha tardado un poquito en entregarles, bueno, en echar a andar el pozo, ¿no? Ustedes han actuado por sí mismos, han dado muestras a la actual administración de que quieren las cosas bien, pero total que no tienen agua, es la realidad. Sí, desde más que nada hace dos meses que nos decían que nos iban a traer la bomba y nada, y nada, ¿verdad? Pero el día de hoy me la acaban de traer, vinieron las personas a entregármela, y ya viene la grúa en camino para hacer la instalación, ¿verdad? Pero sí, fue bastantes meses de un calvario de no tener agua. ¿No también no tienen, María? Claro, no tenemos todavía agua, esperemos que ya a partir del día de hoy y empecemos a echar a trabajar el pozo. Lo lógico, María, es que la grúa se había venido con toda la bomba, ¿no? O sea, como que tal, ¿no? Es lo que les estoy, estaba comentando a los muchachos que me vinieron a entregar la bomba, y más que nada me decían que la grúa venía en camino, ¿verdad? Que venía saliendo de Zacatecas, entonces les dije yo, pues tienen que estar ustedes presentes aquí para la instalación de la bomba, por si una cosa sale mal, este, estar al pendiente. Ahora, ¿la bomba se la entregó a la empresa o a la Dirección de Desarrollo Social de la Presidencia? Pues vinieron de la empresa a entregarla. ¿A usted directamente? Sí, a mí directamente. ¿Sabe si jala o no jala? O sea, supongo que jala. No, no sé, ¿verdad? Por eso era lo que les decía, que necesitaba algún comprobante, por si una cosa salía mal que no jalara la bomba, ¿verdad? De cómo, este, ahora sí que, pues, decirle, ¿sabe que no funcionó la bomba o sí funcionó la bomba, verdad? Así, ¿cómo puede reclamar uno? Claro. Y no sabemos si la bomba jale o no. Bueno, ¿tienen la fe de que a partir de esta semana pudieran ya después de más de siete, ocho meses tener agua? Sí, primero Dios, este, tenemos, ahora sí que confiamos en que... De los trabajos que ustedes pagaron, Mari, ¿estiman que a lo mejor van a tener un poquito más agua del cepillado y todo ese tipo de cosas? Sí, este, ahora sí que, pues, en el trabajo que se hizo en el pozo, este, fue la cepillada, el cual sí salió algo elevado y esperemos que con este trabajo que se le hizo al pozo nos aumente un poco más el agua porque estábamos batallando bastante.